¿Estamos listas señor productor? ¿Está usted grabando? ¡Adiós soy yo chingús! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume No estoy gritando como siempre por dos razones Traigo bien amolada, bien vencida la garganta Una bacteria que se me metió y que nada más No me suelta la peluca desde hace como 3 años ya Yo ni por enterada Yo ni enterada que traía yo una bacteria atorada aquí Y no iba yo a gritar Y ya voy a empezar a alzar la voz A vociferar Un pesar con esta bacteria hermanos Que a cada rato me anda enfermando a la garganta No y hombre yo ya estaba bien espantada Yo ya andaba rogándole a todos los santos Que no fuera yo a tener algo así más fuerte en mis organismos Porque no salía yo de una para entrar a otra Apenas me componía yo de la garganta Y luego luego otra Pues que no resulta que en algún punto de esta vida Corta que he tenido Me enferme Y yo por andarme automedicando O sabrá Dios por qué Pues al parecer como que me tomé un antibiótico O me resentaron un antibiótico que nada más no le hizo Y en vez de desvivir a la bacteria Pues no Pues que le hizo un clima muy Agustín Que le creó un ambiente Que hizo que la bacteria proliferara Y ahora resistente es al antibiótico Entonces me mandaron a hacer un cultivo Imagínate un cultivo Y lo demás no grito también mucho Porque son la una de la madrugada Estoy en la montaña Entonces Pues ustedes entenderán que en la montaña La sonoridad no es la misma que en la ciudad En la ciudad hay mucho ruido En el ambiente alrededor Entonces pues Se mezcla La gritadera con el ruido Aquí no Si hablo Lo escuchan los vecinos Que están como a 300 metros de aquí de la casa Lo escuchan Entonces también Tantito Tantita Tantito respeto Es una falta de respeto Y andar gritando Pues bienvenidas A Chisma Coreana Vamos a estar hablando Acerca de Lucas Porque pues se le fueron con todo a mi comadre Nada más No lo dejan El público de Corea No lo ha soltado El público asiático Y es que recientemente Lucas Celebró una reunión Empezamos con ese tema ¿Qué les parece? Pues ya ven que Alrededor de Lucas De NCT Había Todo un pedorro De que si había Utilizado El Gash Lighting Que es como de que Como de que Supuestamente Mira Esto te digo Supuestamente Porque en su momento Salió Smitry Jemen El propio Lucas Y aunque Si hay parte De verdad En esto No es Del todo verdad Pero Pero si Pero no Entonces hubo una mezcolanza Ahí horrible Que al final de cuentas No Desembocó En ningún tema legal Pero a nivel moral A nivel social A Lucas Si le fue muy mal Porque pues Supuestamente Varias ex novias De El Idol Lo estaban acusando Pues de haberlas Utilizado De haberle sacado Los grandes dineros La marmaja El billullo Y que después Mira Carpetazo Y más Nunca tuvo contacto Con ellas Ya tu sabes Lo que pasó Con Lucas Alrededor de todo Ese escándalo Pues Lucas Abandonó Las agrupaciones En las que se encontraba En aquel momento Promocionando Como por ejemplo La subunidad de NCT A la que pertenecía SuperM Puso pausa A todas sus actividades Por dos años El fandom de NCT Los fanáticos De Lucas A nivel internacional Y dentro de Corea Pues estaban Constantemente Presionando A la agencia Rosa De allá de Corea Pues para que La comadre Se pronunciara Al respecto De la situación De Lucas Que es lo que Iba a pasar Iba a estar Dentro de NCT Iba a regresar Iba a regresar A promocionar O pues de plano Ya mejor Nos íbamos olvidando De él A lo que SM Entertainment Nunca respondió Siempre le dio Largas y largas Al asunto Por eso es que Pasaron dos años En un abrir Y cerrar de ojos Durante finales Del año pasado Y principios De este año Ya pudimos ver A Lucas Un poco más Interactuando Con el público A través de sus Redes sociales Y se anunció Que iba a estar Haciendo su debut En solitario Que abandonaba Todas las agrupaciones A las que había Pertenecido Pero seguía Perteneciendo A SM Entertainment E iba a hacer Su debut En solitario Bajo la misma agencia Todo bien hasta ahí El público dijo Vaya Aleluya Funcionaron las velas Y los rezos A las vírgenes Pero pues Mira Parece que no todo Ha sido miel Sobre ajuelas Para Lucas Porque pues El público De allá de Corea Te digo que esto No desencadenó Ningún tema legal En cuanto a Lucas Lucas dio una disculpa Porque Lucas dio una disculpa A través de un comunicado En una cartita a mano Escrita en sus redes sociales En las cuales No aceptó De lo que se le estaba culpando Pero si se disculpó Por acciones Que haya tenido en el pasado Fue muy inteligente La verdad Lo que sea de cada quien Es de comunicado Fue demasiado inteligente Porque Pues No lo aceptó Directamente Pero Si Se disculpó Por acciones Que tuvo cuando era muy joven Es que miren Todos tuvimos en pasado Yo no quiero justificar nada Pero También La industria del K-pop Está avanzando Demasiado rápido Está tomando A idols Muy jóvenes Por supuesto Que al pasar De los años Los idols Que debutaron Muy jóvenes Van a pasar Muchas cosas Una de ellas Va a ser Que se van a descubrir Cosas Que hicieron en el pasado Porque pues No les está dando Tiempo de experimentar Y al rato También Todos estos idols Que están debutando Demasiado jóvenes Que al final de cuentas Es un trabajo Y que se están exponiendo A trabajar Tan desde pequeños Que si bien Por una parte Hay muchos beneficios Económicos En algunos casos En otros no tanto Pero pues También a la larga Los va a hacer Querer Recuperar Ese tiempo Que perdieron Arriba de los escenarios Porque por un lado Están cumpliendo sueños Pero también pues Como que siento yo Que se están olvidando De vivir sus vidas De adolescentes De jóvenes De experimentar Muchas cosas Que las personas De su edad Experimentan A esa edad Y que estos idols Por estar arriba De un escenario Trabajando Cuando tengan libertad Y cuando tengan Una mayoría de edad Y cuando ya no estén Tal vez trabajando Con la misma intensidad Van a querer recuperar Esos años Y ahí luego vienen Muchos Muchos problemitas También Muchos no Pero muchos si También la verdad Pero bueno Regresando al tema De Lucas No se porque me salió Horrible el tema Regresando al tema De Lucas Lucas se disculpo Ah y te digo Que fue muy inteligente Porque además dijo Me disculpo Por todos los malos Actitudes Que tuvo en el pasado Como que también Ya protegiéndose Porque miren Todos hemos Todos erramos La verdad es que Todas nos hemos equivocado El público asiático No ha olvidado Y entonces Pues aparentemente A Lucas no le ha ido Tan bien Como se esperaba Con su debut En solitario Con este lanzamiento Las promociones Han Sido Pues No No con la aceptación Que se hubiera esperado Por parte del público asiático Por parte del público coreano A nivel internacional Su fandom Está muy contento Si pero recordemos Que El mercado coreano Es muy importante Y más cuando hablamos De solistas Cuando hablamos De lanzamientos En solitario El público coreano Es el primer escalón A fuercitas Todavía A como ha ido avanzando La industria De la K-pop Ahorita vemos Que si un grupo De K-pop No tiene el respaldo Del público coreano Lo puede encontrar En el respaldo Del público asiático En el respaldo Del público internacional Pero hasta ni con eso Pero en el caso De los solistas No chiquita preciosa Uy Corea sigue siendo El que domina Entonces Pues a Lucas No la ha ido tan bien Pues resulta que Lucas anunció Que iba a tener Un fan meeting Una reunión de fans Para eso Rentaron como un teatro Y todo Pues resulta que En recientes días Lucas A través de Bubble Que es la aplicación La plataforma Que tiene ESEM Para que sus artistas Se comuniquen Con sus fanáticos Pues Lucas Subió una fotografía De esta reunión De fans Es la típica fotografía Por acá te la voy a poner Donde el idol Está arriba del escenario Se la toman así Y atrás Se supone que debe de salir Todos los fans Y te digo Se supone Porque pues En la foto de Lucas Está vacío Solamente Solamente se ven Así como regados Entre los asientos Del teatro Unos cuantos fanáticos Que se supone Que suman 30 Asistentes Entonces Rápidamente El público De allá de Corea Empezó a criticar A Lucas Y a burlarse De que no había Logrado llenar el lugar De que no había Vendido boletos De que la gente Ya no lo quiere ver Que incluso Tiene más novias Que fanáticos Haciendo referencia Pues al escándalo Que vivió Lucas Hace dos años Lo cual Fue lo que desató La ira Y el enojo De el fandom No tanto Que se hayan Bueno Si que se hayan burlado De que pues no fue Mucha gente Pero lo que más Les enojó Fue burlarse Trayendo a la mesa El tema Por el cual Lucas está viviendo Todo este proceso Que fue Las acusaciones Que recibió Por parte De las supuestas Exnovias Entonces El fandom Está enojadísimo Y rápidamente Los fanáticos De Lucas Empezaron A salir a defenderlo Diciendo Que realmente Este evento Estaba pensado Únicamente Para 30 asistentes Que la venta de boletos Estaba limitado A 30 lugares Lo cual Los internautas Coreanos Refutaron rápidamente Diciendo Que pues Si hubiera sido Para 30 personas Esem No hubiera rentado Ese teatro Con capacidad Como para 300 personas Sino que hubiera rentado Una cafetería O un espacio Más pequeño Donde hubieran tenido A Lucas Y a los asistentes Otros fanáticos Mencionan Que este Fan meeting Es únicamente Para las personas Que compraron Más álbumes De su lanzamiento Todas estas teorías Ninguna de ellas Ha sido Validada De manera oficial Esem No se ha pronunciado Al respecto Pero pues El público Y los fanáticos Han estado Haciendo de este tema Algo candente Y te digo No han faltado Las burlas Hacia Lucas Ahora por otro lado Hay gente que también dice Es que Esem Es una culata Porque Pues Esem No hubiera subido La foto Si estas viendo Ah no Espérate Porque se desato Otra polémica Ay no Y es que se desato Otra polémica Porque resulta Que se revelaron Algunos videos De este fan meeting Y en esos videos Se oye Hablar a Lucas Saludar a sus fans Y darle las gracias Por haber asistido Pero todo esto Generó Muchísimas críticas Negativas En contra de Lucas Porque recordemos Que Lucas No es coreano Es de origen chino El nació En Hong Kong Entonces El público Empezó a criticar Por el pésimo coreano Y así lo dijo El público coreano Que tiene Un muy mal coreano Y entonces Los internautas Empezaron a decir Que en vez de haber estado Estos dos años Sin haber hecho nada Se hubiera metido a cursos Hubiera tratado De perfeccionar Su coreano Si tenía la intención De regresar Con un lanzamiento Ya sin el respaldo Del grupo Si ya se iba a aventurar A hacer Una carrera En solitario Dentro del kpop Cantando en coreano Dirigiéndose Al público de Corea Lo que debió haber hecho Es prepararse En temas de lenguaje Porque recordemos Que luego además Mis comadres coreanas Son bien sentidas Ellas si Pueden cometer errores Ellas si Están bien buenas Para juzgar Ay Pero bueno Es que no se También miren Luego también Las latinas Es que si Mira Yo quiero decir Es que quiero yo Defender a Lucas De alguna manera Pero no estoy pudiendo Porque luego mira Me pongo en el zapato De los coreanos Y si aquí a México O a Latinoamérica Viniera alguien Si como por ejemplo Lo que recientemente Dijo Ay es que Por ejemplo Lo que dijo Cardi B Ahorita Porque ahorita Hay una polémica Con Cardi B Que Cardi B Se enojó Muchísimo Porque en un live Le estaban diciendo Que era mexicana Y ella Enojadísima Dijo Ay yo no soy mexicana Entonces claro Los mexicanos Ya nos ofendimos Porque claramente Lo sentimos Como una ofensa Y tal vez Ella no lo dijo Como una ofensa Entonces evaluándolo Desde ese punto de vista Tal vez Lucas Pues no Es que ahí si Es que no se Ay no mira Yo neutra Neutra Comadres coreanas Denle chanza Denle chanza Va a poder Mejorar su coreano Y Lucas Pues si Métete un cursito de coreano Porque ya viste Que te están dando Una arrastrada Ay no Porque yo Mira ni de allá Ni de acá Ni de allá Ni de acá Como decía La India María Ahora Regresando al tema De la fotografía Los internautas Además de haberle dado Su arrastriza De la peluca A Lucas Se empezaron a cuestionar A SM Y también Los fanáticos De Lucas Están cuestionando A SM Si vio la fotografía Y es evidente Que se pudieron Haber dado cuenta De que iba A generar Toda esta controversia Porque subirla Entonces El público De allá de Corea Los fanáticos Están empezando A opinar Que tal vez SM Está pues Saboteando Al mismo tiempo A Lucas Oye Y pasando a otro tema Porque ni nos va a dar tiempo Hablar acerca de Ailid Ni de las Baby Monster Ni de Lo que pasó con el actor Nam Jo Hyuk Eso te lo voy a dejar Para otro video Pero si te quiero hablar Acerca de Hetchul La chula De Super Junior Pues que no resulta Que mi chula preciosa Emperradísimo Porque resulta Que una Sasaen Llegó hasta Donde vive Y todavía La muy cínica Descarada Le hizo Que pagara El taxi Ay no Hetchul Pero mira Fúrico Antes no le explotó Una varice Del estómago Mi comadre Mira Resulta Que Hetchul Agarró La BooBull Que es esta Plataforma De SM Que te digo Y publicó Una videa Una videa Donde se ve A una mujer A una fémina Sentada así En lo que parece ser Como una banqueta Como en la orilla De una carretera Lo que escribió Hetchul Junto con el video Fue lo siguiente Pero que agayas ¿No? Haber tomado un taxi Desde el aeropuerto Internacional De Ichon Hasta aquí Cuando ni siquiera Hablas coreano Y diciendo que yo Tu prometido Pagaría la tarifa Del taxi ¿Qué pasa con el conductor Y la policía Está pasando Acaso por un momento Difícil con este clima frío Aún así Es un alivio Que el guardia de seguridad Este siempre vigilando No me imagino La escena No me imagino Al del taxi Para empezar Como la de Sasain Logro adivinar El condominio En el que vive Hetchul Luego además de eso Llega Es que eso ya Perdóname mamita Chula preciosa Pero por más fanática Eso ya es Estar enferma Ve Medícate Y revísate Porque Eso ya es Estar muy enferma O cómprate una vida Porque resulta Que con la subida De este video Porque pues se ve A la persona Entonces mucha gente Se empezó a preocupar Diciéndole a Hetchul Que pues Por haber Revelado el rostro De la persona Se podría meter En problemas Por el tema De la privacidad Pero mira La chula Tiene una respuesta Para todas Y mi comadre No es bruta Ella antes De subir el video Se asesoró Con su representante Legal Porque hasta Lo escribió Despuésito Puso Y ni se preocupen Porque subí el video Y porque revelé La identidad De esta persona O el rostro Porque yo ya Le pregunté A mis abogados Antes de subir La video Yo consulté Y mi abogado Dijo que no pasa nada Que como esta persona Llegó a invadir Mi privacidad Y es una sasaeng Y esto ya Se considera Como un tema De acosación Entonces Pierde totalmente Esta parte De la privacidad Y ya se O sea No hay delita Que no se preocupen Porque el asesorado Está El público Está dividido Porque justamente Hay una parte Del público De allá De Corea De los internautas Que si están diciendo Como Pero como Revelas la información Tú eres una figura Pública Tienes mucho poder Y esto no debería de ser Porque es una simple ciudadana Una persona que vino Ajá Toda esa gente Toda esa gente Aferrada Que está defendiendo Y diciendo Que la privacidad Es porque son igualitas Es porque Tienen miedo De que al rato A ellas también Les pase A ellas también Les pongan un cuatro Y terminen Bien arrastradas En la internet Y otra parte Del público Que si Está muy de acuerdo Que si Son idols De K-Pop Están expuestos A una vida Pública Pero también Se tiene que respetar Sus vidas privadas Y más El tema de Llegar Y invadir Su privacidad En su domicilio Y luego además Tener la osadía Como dice Que chul En su post Haber tomado Un taxi Desde el aeropuerto Llegar a la casa De la chula Y decir No Él es mi prometido Y él va a pagar Oye Eso ya no Por lo menos Paga tu taxi Llego No sé hablar Ni pizca de coreano Ni pizca de inglés Porque no pasé El interlingua El dual No tengo memoria De mi teléfono Para instalar Duolingo Y me voy Llego Tomo mi taxi Ay señor taxi Paran Suben Se subió Llévenme A tal lugar ¿Cómo consiguió La dirección? Ahora me pregunto yo Llévenme a tal lugar Y es que yo no traigo Dinera Pero allá Mi prometido Porque yo me voy a casar Porque yo a eso Vine a casarme No hombre Y está usted invitado Al mole No sepa Si usted Que vamos a hacer Mole de guajolote Vamos a cerrar la calle Vamos a hacer pastel De tres pisos Y el fara fara Taca ta 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 Va a estar sonando En la calle Y tras llega el taxista Y ve a la chula Ve a que chul Y Porque hasta el taxi Se llevó su regañiza Ay ¿Crees tú que la chula No se emperró Y regañó al del taxi? Ah claro Por supuesto Porque ahora además De la sasaeng El taxista también Ya tiene la dirección De que chul Ay no Que bárbaro Ya se hizo un despapalle Todo esto Ahora pobre Mi comadre Se va a tener que cambiar De casa Yo espero que nadie De ustedes Espero yo que nadie De Latinoamérica Nadie de los que ve los videos Y ojalá que ya nadie más En el mundo Llegue a esos grados No lleguen a esos grados Porque eso ya es una obsesión Enfermiza Eso si ya es de Irte y medicarte De verdad De comprarte una vida De buscarte Ponerte a tejer Riega tus plantitas Haz pulseras de Shakira No se Haz manualidades Con papel maché Haz piñatas Y las vendes en diciembre En forma de muñeco de nieve De estrella De nochebuena De reno De Santa Claus Si tu ya misma Dentro de ti Dices no Esto ya esta llegando Mi fanatismo Esta llegando A un grado De una obsesión Enfermiza Sabes que voy yo A inventarnos solita Sabes que voy yo Con mi psiquiatra Y saben que Mire Estoy teniendo Porque Miren ya hablan en serio Eso si habla De que hay carencias En nuestra vida emocional Y yo no te lo digo A forma de juzgarte La verdad Porque una También tiene carencias Pero una Esta bien centrada Una si sabe Que ellos son idols Y ahí se quedan Paraditos en una vitrina Como muñequitos Así de porcelana Que juntan polvo Y todo Pero ahí están Ahí guardaditos Están bien Yo pa que los quiero Ir a perturbar Sus vidas Que bárbara Ay Ya estoy yo igual Que la chula Me va a reventar La varice del estomago De tanto coraje Pero pues bueno Oye Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado No olvides suscribirte Van a venir más Tengo varios temas Todavía por hablar En un próximo video Así que Espéralos Próximamente Bye bye